¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar lengua y literatura, cursos y monográficos. Con este vídeo continuamos con la serie dedicada a El árbol de la ciencia, cuyas tres primeras ediciones pueden verse en abierto en mi canal de YouTube. Y en este sitio web se puede encontrar el resto de vídeos de la serie. Próximamente habrá una edición dedicada a los capítulos filosóficos de El árbol de la ciencia. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo sobre los distintos aspectos de lengua y literatura en los niveles de ESO, bachillerato, EBAU, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. De manera que comenzamos. En El árbol de la ciencia nos encontramos con dos personajes esenciales, Andrés Hurtado y su tío Iturriod. Podría decirse que el primero, es decir, Andrés Hurtado, representa Alvaroja joven, mientras que el segundo, Iturriod, representa Alvaroja maduro. El tío Iturriod representa el punto de vista racionalista que ha adquirido a partir de las lecturas de los filósofos alemanes Friedrich Nietzsche y Arthur Schopenhauer. Para Iturriod la vida es una lucha constante, una cacería cruel en que nos vamos devorando los unos a los otros, porque la naturaleza es hostil y sólo lo artificial, lo creado por el hombre, es bueno, según defiende el tío Iturriod. La vida, por lo tanto, no nos ofrece más que dos soluciones prácticas para el hombre sereno, o la abstención y la contemplación indiferente de todo, o la acción limitándose a un círculo pequeño. Esta filosofía se expone por extenso en la cuarta parte de la obra, Inquisiciones, donde se opone el predominio de la inteligencia, en la que se refugia Andrés, al predominio de la voluntad, que es la fuerza motriz de la vida. En este sentido, la vida se propone como una fuerza oscura, ciega y potente, que impide alcanzar el estado ideal de ataraxia, es decir, la paz y la tranquilidad absolutas. Y esto se ejemplifica mediante la muerte del hermano de Andrés Hurtado, Luisito, y luego con las muertes de su hijo y su esposa Lulú durante el parto, que son pérdidas que abocan al suicidio al protagonista de la novela. Si al principio Hurtado confiaba en el conocimiento científico, en la razón y en la experiencia, finalmente cae víctima del propio carácter imprevisible de la vida. De esta forma, concluiríamos que el árbol de la vida prevalece sobre el árbol de la ciencia. El primero es inmenso y frondoso, mientras que el segundo es mezquino y triste. Por otra parte, hay que decir que la sociedad española de principios del siglo XX se nos muestra degradada por la pobreza, la inacción y la falta de voluntad e interés. Estos valores pesimistas afectan tanto a la gran ciudad, como Madrid, como al campo o al ámbito rural, como es el caso de Alcolea del Campo. En el caso de La gran ciudad, la novela carga sus tintas críticas sobre la universidad española, la sanidad pública y también la prostitución y la miseria de las casas de vecinos, donde finalmente desarrolla su actividad profesional Andrés Hurtado, antes de dedicarse a la traducción de artículos científicos. La universidad se nos presenta como una institución sin apoyos del Estado, sin capacidad ni estructura investigadora y la sanidad pública aparece degradada a través de las imágenes de hospitales sucios en los que los enfermos sufren un trato inhumano y donde se especula y se defrauda a raíz de la venta de medicinas por parte de ciertos responsables de ese hospital. El mundo de la prostitución es descrito a partir del momento en que Hurtado empieza a trabajar como médico de higiene. Se trata de un mundo espeluznante, sórdido, fraudulento e inmoral, repleto de mujeres explotadas que apenas se alimentan y que viven amontonadas en una habitación sometidas a las amas de las casas de prostitución y sin una esperanza de vida larga. Y en las casas de vecinos Andrés es testigo de la miseria absoluta y de las condiciones mugrientas en las que viven los habitantes de estos barrios. Por su parte, Alcolea del Campo representa la imagen arquetípica de la España de principios del siglo XX. Pensemos en este sentido no en las grandes ciudades sino en la España profunda, en la España rural. El gobierno del pueblo, del pueblo de Alcolea del Campo, está en manos de una política caciquil cuyo poder se reparten los mochuelos, es decir, los conservadores y los ratones, los liberales. Los dos bandos mantienen al pueblo en una especie de estado de secuestro permanente, pero también la moral católica ejerce en este ámbito una fuerte influencia que se percibe, como se nos indica en la novela, en la represión del instinto sexual, sobre todo, nos dice, para los hombres. La vida era de una moralidad terrible, llevarse a una mujer sin casarse con ella era más difícil que raptar a la giralda de Sevilla a las 12 del día, pero en cambio se leían libros pornográficos de una pornografía grotesca por lo trascendental. Finalmente, los intelectuales, Don Blas y el pianista del casino, son representados, por una parte, a través de un lenguaje rebuscado, altisonante, poco coloquial y, por otra, por un desinterés hacia los problemas sociales, como la explotación de los pobres por los ricos. Con lo cual, la visión que se nos presenta en la novela es de un mundo de desolación. Y es todo. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo sobre los diversos aspectos de lengua y literatura en los niveles de ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!